¿Qué es la insuficiencia renal? La insuficiencia renal, que es la peor de las enfermedades que puede afectar un riñón, son silenciosas. Este día es para que tomemos conciencia de los cuidados. Por eso, los riñones los tenemos que cuidar fundamentalmente tomando agua, consumiendo poca sal y cuidando las enfermedades renales, las enfermedades crónicas que podemos padecer. Estamos compartiendo un stand con la Fundación de Pacientes Transplantados que apuestan a vivir, y está el CIRA, que es un ejemplo de vida, que ella sufrió de insuficiencia renal, estuvo en hemodiálisis, en diálisis peritoneal, y luego tuvo la bendición de ser trasplantada, y hoy ella es un testimonio de que tenemos que cuidarnos. Ella habla de la promoción y la prevención de la salud. Nunca tuve síntomas de enfermedad renal. Me hice un análisis de control, y ahí me salió la insuficiencia renal. Estuve seis años en hemodiálisis, y siete años en diálisis peritoneal. Y después del trasplante, cambió mi vida, por supuesto, porque es totalmente diferente. Uno ya no depende de una máquina, no depende de los cambios que me hacían la peritoneal. Y la verdad que el secreto está en cuidarse. La función nuestra como Fundación es de concientizar sobre la donación de órganos. Y bueno, ahora creo que la gente ya está menos asustada con el tema de la donación, porque se toma más conciencia del valor que tiene donar los órganos. ¡Suscríbete al canal!